La Cámara de Comercio de Bogotá y la cadena de grandes almacenes españoles El Corte Inglés realizan la tercera edición del concurso Bogotá Marcando Estilo, cuyo fin es posicionar el tejido empresarial de Bogotá Región en Europa y apoyar las pymes en sus procesos de internacionalización. Grandes apuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy, ¿cuántos puntos tienen de venta? De momento contamos con dos puntos. Dos puntos. ¿Están exportando? Estamos trabajando en ello de momento. Bueno, vamos a colocar este referente para que cuando lleguen a ser su primera exportación lo podamos comunicar. Vale, y me alegro mucho que estén hoy en el nivel que estamos. Muchas gracias. Esta apuesta busca fortalecer la gastronomía local, promover nuevos negocios para mi pymes y el turismo en Bogotá Región. Llevamos cuatro puntos de atención, el BC Bogotá, promoción. Hemos tenido un aumento de turismo de más del 10%, mayor conectividad aérea, posicionando a Bogotá, sexto destino mejor del mundo, primero en América del Sur. Yo creo que todo eso demuestra lo importante que ha sido el turismo en el posicionamiento, en el mercado de organización de la ciudad. Está mucho más fuerte la marca, los eventos están presentes. Dos días de Karol G. El ganador de la tercera versión de Bogotá, marcando estilo, se conocerá el 19 de abril.